5.40 de la mañana, muy buenos días, estamos al lado de la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado. Hoy tengo turno todo el día en la torre. Vamos a ver con qué nos encontramos, les voy a contar cómo es un día en el control de tránsito aéreo en la torre de control El Dorado. Anoche llovió mucho, hay mucha humedad en el ambiente, está haciendo bastante frío, sin embargo el cielo está despejado. Vamos a ver eso en qué incide durante todo el día. Bienvenidas. Hoy estoy asignado a la posición de supervisoría o encargado de turno, dependo directamente del supervisor del centro de control de Bogotá. Entre otras tareas tengo verificar que los compañeros asignados al turno lleguen, que todas las posiciones de control sean relevadas, que salgan los compañeros que estaban en el turno de las 6 de la mañana. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por una programación de turnos que tenemos que sale cada 15 días o sale cada mes y adicional en esa misma programación, bueno, sale en qué posición debe trabajar cada persona. ¿Cómo se sabe eso? Dependiendo las habilitaciones, los exámenes que se tengan de acuerdo a la antigüedad en la torre de control. Asimismo, se hace una prueba de alarmas con el servicio de extensión e incendios. Los bomberos de la base norte y la base sur, en caso que se necesite activar el servicio de emergencias, las alarmas son el mecanismo para activarlas y se deben probar al inicio del turno. Asimismo, se debe chequear los sistemas de comunicación principales y alternos y verificar las condiciones meteorológicas. Listo, primer break. Son las 8 de la mañana. Hay una hora de descanso en este momento. Bueno, las dos primeras horas fueron bien interesantes. Hubo niebla. Como les dije al principio del video, las condiciones estaban para que se presentara algún fenómeno que redujera la visibilidad y en efecto hubo niebla. Y tuvimos que poner en vigor los procedimientos de baja visibilidad. Los conocemos como el EVP. Hicimos un video de las características de estos procedimientos de baja visibilidad, pero son básicamente protocolos para que la operación del aeropuerto se mantenga a pesar que la visibilidad se reduce. Se reduce la capacidad. Es normal porque pues la visibilidad nos impide un flujo mayor, pero con todos estos protocolos mantenemos una operación segura. Es lo más importante, segura. Entonces se generan algo de demoras, pero es normal. No solo pasa aquí en Bogotá, sino pasa en los aeropuertos que tienen estos protocolos. Lo importante es la seguridad de los vuelos. Como encargado, como supervisor, debo coordinar con el servicio de meteorología, con mis compañeros del centro de control de Bogotá, el supervisor del centro de control de Bogotá, el soporte técnico, la gente de OPAIN. Bueno, muchas dependencias para que todas las aerolíneas, todos los operadores estén enterados y así podamos permitir la evolución del aeropuerto. Y estamos monitoreando constantemente las condiciones. Ya como pueden ver, bueno, ya salió el sol, ya se fue la niebla y vamos a ver qué nos depara el resto del turno. 11 de la mañana, mi segundo break. En los turnos sencillos son de seis horas y en esas seis horas descansamos dos horas. Es importante el descanso por el tema de la fatiga, el tema de la concentración, el tema de la conciencia situacional que debemos tener. Y sobre todo, por ejemplo, en un turno como el de hoy, después que el aeropuerto ya pasa de tener niebla y pasa tener sol. Las condiciones son muy favorables, pero hay muchos vuelos que quedan, si se quiere, retrasados o que tuvieron alguna demora. Entonces, bueno, hay un lapso de tiempo en el que nos van a exigir mucho más. Sin embargo, lo importante es que los vuelos salgan seguros, pero salgan rápido, en este caso, y todas las personas puedan llegar a sus destinos, las aerolíneas puedan cumplir sus itinerarios. No soy yo el único que descanso durante el turno. Obviamente, en la torre de control somos nueve controladores y entre todos nos vamos dando relevos dependiendo las posiciones. Hay tres posiciones de control, hay dos controladores en la posición de autorizaciones, hay tres controladores en la posición de superficie y hay tres controladores en la posición de torre, más el supervisor y más los compañeros de plan de vuelo. Entonces, entre todos nos vamos dando relevo, descanso, para que podamos volver a la calma, bajar al baño, tomar agua en los momentos de que se necesita más. Esto es cada dos o tres horas. En la tarde, nuevamente, yo estoy de supervisor o encargado de turno y verifico las condiciones meteorológicas, que el viento de pronto no vaya a cambiar, o si cambia, pues se toma la determinación de cambiar la configuración del aeropuerto, las condiciones de tiempo, que de pronto no vaya a haber tormenta y si la hay, en qué cuadrante, en qué sector del aeropuerto o de la ciudad, si nos va a afectar o no la operación. Y vienen los aviones que nos gusta mostrar más en las redes sociales, el Boeing 787 KLM, el Airbus 350 de Iberia, hoy viene el Airbus 340 de Plus Ultra, viene el 777 de Turkish y toda la operación de vuelos nacionales, regionales y de las Américas, que es una operación importante. Al final del video les cuento cuántas operaciones hubo en este lapso de horas mientras estuvimos acá compartiendo. Vamos a ver qué más nos trae el turno de hoy. Algo que sin duda nos gusta hacer mucho durante los turnos es poder ver aterrizar los aviones y más si es como este Airbus 340 de Plus Ultra. Esta aerolínea española llega desde Madrid usualmente en Airbus 330, bueno, en el día de hoy tuvimos la oportunidad de ver un hermoso Airbus 340. Por cierto, no se pierdan en 8 días un lanzamiento, un nuevo video, aerolíneas, rutas, aviones, que vamos a ver en el segundo semestre de 2023 en Bogotá. ¿Les ha gustado este video? Bueno, no olviden darle like, suscribirse y compartir el canal, activar las notificaciones y si nos quieren apoyar un clic al corazoncito que dice gracias. Son las 2 de la tarde y es otro break que yo tengo es la hora de almuerzo en el turno, en el horario asignado en el día de hoy para mí, en este caso. Cuando uno está de supervisor o encargado eventualmente debe asumir las posiciones de control por alguna razón administrativa o razón operativa. En este caso yo hice control superficie norte de una a dos de la tarde. Adicional, en las horas de la tarde había pronóstico de tormenta sobre la ciudad y el viento cambió su dirección. Eso hace que la operación del aeropuerto pueda cambiar la dirección de aterrizajes y despegues. Eso se debe coordinar con el servicio de meteorología y con el supervisor o supervisora, en este caso, del Centro de Control de Bogotá. Este Boeing 747 va para Miami y es uno de los 600 vuelos que tuvimos en estas 11 horas, 12 horas de tour. Un promedio de 600 vuelos en 12 horas. Por eso las horas de descanso, la toma de alimentos, la hidratación, súper importante. Coordinando entre todos, todos estos vuelos de las dos pistas con las condiciones meteorológicas, que llueve, que hace sol, que cambia el viento. Pero definitivamente cada día trae siempre cosas interesantes. Por ejemplo, un vuelo de delano llegó con una pasajera enferma. En ese caso nosotros coordinamos con el servicio de sanidad de Opaín para que tan pronto llegue el avión a la posición de parqueo ya haya una ambulancia medicalizada esperando para poder atender al pasajero de primera mano. Espero les haya gustado este video desde la Torre de Control Dorado, gracias a Aerocivil, gracias a las jefaturas por permitirme grabar acá nuevamente. Cuídense mucho, suscríbanse a nuestro canal, quédense en nuestro canal viendo más videos de My2Plane. Risas, pasión, avación, cuídense mucho, los saluda. My2Plane. Risas, pasión, avión, 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 avión.